Nosotros estamos en el Cluñón, ahí frente a la plaza, y vamos a estar hasta el 16 del presente mes, inclusive. ¿Qué libros se pueden encontrar? Y nosotros tenemos una amplia variedad, tenemos de todo, absolutamente todo, y lo que no tenemos y se consigue, lo podemos conseguir esta primera semana. Pero tenemos desde literatura clásica que va desde Dipo Rey, pasa por Shakespeare, El Quijote, Cervantes, y termina en más contemporáneos, premios Nobel de Literatura como Estelvana, también Doitobesky, autores uruguayos, Benedetti, Galeano. Tenemos una amplia oferta en ese sector, también tenemos novela histórica, novela romántica, tenemos juveniles, infantiles, desde aprender a leer hasta algo más para Dios, 12 años, como es Helen Velado, Roy Verocay, Daniel Balbi, Stilton. También tenemos la oferta juvenil, tenemos todo lo que es internacional, Stephen King, tenemos Rainbow Rowell, John Green, tenemos todo, absolutamente todo lo que quieras en el libro. ¿Qué horario se va a encontrar ahí abierto? Estamos abiertos desde las 9 de la mañana, minuto más, minuto menos, hasta las 11 de la noche aproximadamente. Hasta el día 16. Hasta el día 16, exactamente. Inclusive el día 16. Inclusive. Bueno, y ahí pueden entonces acercarse a ustedes, mirar libremente, todo está bien. Allí estamos yo y otro muchacho que estamos siempre a las órdenes para cualquier consulta, cualquier duda que tengan pueden preguntarnos y hay que ir y mirar, eso es lo principal. Y con tiempo siempre digo yo porque hay muchos títulos. 5.000 títulos manejamos generalmente, ahora hay un poco más. 6.000 títulos manejamos generalmente, ahora hay un poco más.